La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Yo no entiendo cómo ha podido pasar, pero que ya estamos aquí. La sexualidad femenina, sí, el programa de radio. Ah, con Elena Trujillo y Clemos Lunir, la psicoanalista de Grupo Cero. Ah, que estamos aquí ya. Hola. Muy buenas, ¿qué tal Elena? Buenas, sí. Sí, te parece inverosímil que sigamos aquí hablando en estos micrófonos. No ha venido nadie a detenernos. Efectivamente, y nosotras hemos podido seguir. Digo, porque nos hubiésemos podido pelear, hubiésemos podido hacer interferir en cualquier cosa ahí en la relación para no seguir. Es muy fácil interrumpir. Es más fácil interrumpir que mantenerse. Tenemos una consulta, Elena. Una consulta, ¿te acuerdas? De psicoanálisis al lado de la Plaza España. De una consulta que una mujer, Marcela, nos ha escrito para contarnos un poco su situación. A mí me gusta mucho porque termina diciendo que, bueno, que me gustó porque nos escucha. Y ha enseñado que nos escuchaba. Es decir, que efectivamente uno, no hay un modelo de pareja. No hay ningún modelo y que cada uno va a ser su modelo. Que después le sorprende a uno, ¿no? Los modelos que va a erigir. Porque uno dice, pero eso es mi deseo. ¿No? Porque uno se tiene que ver que algo tiene que... Si está viviendo eso, es que uno está implicado, ¿no? Pero uno tiene que estar feliz. Bueno, es la vida, es su vida. ¿Por qué no va a ser feliz? Porque hay una moral que viene a decir, no, no se puede. El modelo es este. Nos quieren hacer vivir todos, todas las historias de amor con el mismo modelo. Es un delirio. ¿Cómo vamos a amar todos de manera diferente? No, de manera igual. Esa cosa de la globalización es terrible. Porque, claro, ponen un modelo, la mujer tiene que hacer eso, el hombre tiene que hacer eso. Ya tienes que enamorar de esta manera. Y es un delirio. No, no, como si... No sé, pero no nos gusta la misma tortilla. No nos gusta la misma cosa. A ver, ¿cómo es, cómo es la consulta de Marcela que nos ha dejado con las mieles los labios? Ah, perdón. Charlatana. Lo cuento, que ella cuenta, ella cuenta que vive con un hombre que le es infiel, ¿no? Y que es un mujeriego y que no, que él tiene sus infelicidades, no sus infelicidades. Infidelidades. No me cuesta, ¿ves? Eso. Sé infiel y no digas con quién. Evidentemente, ¿no? No, no es tan evidente. No, quiero decir, sí, evidentemente, cada uno tiene que tener su propia vida. Si cada vez que hace algo lo tiene que contar, no hace nada. Son cosas que se tienen que disfrutar en el momento y no deja un huella. Si dejan huella, ya está dándole un uso para tu neurosis, para estropear las relaciones. Que es interesante este caso que nos escribe Marcela, esta consulta. A mí me pareció una mujer bastante adulta. Porque tuvo, yo entiendo, tuvo como una primera crisis al principio donde decía, ¿qué hago con esto? Y que ahora que ve que o pierde al chico, ¿no? O acepta como él es, ¿no? Con sus maneras. Porque, claro, él tiene otra vida. No solamente tiene la vida que tiene con ella. Tiene otras vidas. Y entre otras vidas, de vez en cuando hay un polvo. Bueno, puede ser. Porque, de todos modos, todos tenemos muchas relaciones. Después, de alguna manera, somos infiel. Cuando la mujer tiene una conversación muchísimo mejor con su amiga que con su marido, pues tú me vas a decir dónde está la filería de aquí. Pero también, a veces, pasan estas cosas y no hay respeto entre las personas. Es decir, que uno tiene que hacerse responsable de sus deseos. Si este chico quiere ser infiel o quiere estar con otras personas, como bien has dicho, es su vida. Pero eso no quiere decir que tu pareja se entere o que tenga que sufrir por ello o que no podáis aclarar eso. O que le contagies una enfermedad venérea, como puede ser otra de las situaciones. Es decir, que uno, si está con una pareja, tiene que amar a la otra persona. Y amar, pues no es joder al otro. Pero eso no quiere decir que la fidelidad sea el modelo. El modelo es, como ella ha indicado, aceptar cómo es el otro, pero valorar la relación que tengo con él. Lo que no se indica en el email es si ella se siente feliz. Claro, porque, ¿sabes? Me acordaba también de lo que decía Menaza, ¿no? En uno de sus libros, donde dice que lo que la mujer desea es a otra mujer. Entonces, no es que tenga que tener una relación homosexual, pero que de alguna manera pasa por el hombre para tener una relación con otra mujer que ni siquiera conoce, pero está. ¿No? Quiero decir, esa presencia de esa otra mujer para él es algo que la mujer le gusta. Me acordaba de la película que hablábamos el otro día, que es el mismo esquema. Es decir, porque, ¿te acuerdas que decía que cuando la mujer se enamora del hombre es algo femenino? Entonces, ella va a poder ver algo de la mujer. Entonces, o el hombre es femenino en su manera de pensar, en su manera también de relacionarse con las mujeres, ¿no? Principalmente. Y después también es este que le gusta estar con mujeres, que es otra forma. Es decir, que uno que aprecia... Claro, que no sabemos cómo tratan a esas mujeres. Porque hay hombres que no tratan con mujeres, que tratan con un agujero. Sí, sí. Que no saben conversar. Sí, sí, sí. Bueno, pero no saben conversar y tampoco saben escuchar, ¿no? Sobre todo porque me estaba acordando, viste, que preparamos un poquitín el programa del próximo día que va a ser sobre la historia del orgasmo, ¿no? Que veíamos... Eh, aclaro el asunto, ¿eh? Que veíamos que hay hombres que le tienen pavor, ¿no? Al deseo de la mujer, a su orgasmo, y le tienen pavor. Digo que es un freno para... Bueno, pero que eso será para el próximo número. ¿Y en qué sigue Marcela? ¿En qué sigue Marcela? ¿Cómo en qué sigue Marcela? Marcela sigue... Bueno, que eso, que tiene esa dualidad entre si tengo que aceptar esa relación o hago eso porque soy una sometida, ¿no? Se pregunta si es una sometida porque... Pero yo no veo dónde se somete ella. Porque acepta, acepta que él tenga otra vida, ¿no? Me parece una solución. Hombre, vamos a ver. Tú eres muy moderna. Pero muchos van a decir... Es que me parece, no, pero que yo no, yo no sé si podría yo hacer eso. Pero es su mensaje, es como lo escribió ella. No, 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 yo no hablo... Ella me parece que tiene un tono bastante adulto, de darse cuenta, pero adulto en el sentido que se enfrenta con su deseo, pero sufre. Decía que antes, ¿no? Que ahora está bastante mejor. Que al principio, al principio se preguntaba qué hago yo y no sé qué, pero que ha madurado en esa relación, ha madurado, se ha construido, se ha construido como mujer. Pero después ella sí tiene que ocupar de su propia vida, ¿no? Porque está bien, él tiene su vida, pero y ella, ¿no? Que puede tener su vida y tener sus relaciones. Claro, ella está mirando al futuro, es interesante. Mira al futuro y el futuro hay que producirlo. Tú no puedes tampoco exigirle al otro algo que tú no sabes si vas a hacer mañana. Porque tú tienes tu propia vida experiencial que vivir y no siempre piensas lo mismo. Entonces, claro, también ahí está valorando la relación humana. No tanto los hechos, sino que relación se produce. Porque los hechos cometemos muchas cagadas. A veces por bien. ¿En qué sentido por bien? Pues a veces eso, por estar con la otra persona todo el tiempo, abandonan las relaciones justas que establece el deseo en esa pareja. Cosas que uno las hace al revés. Y fíjate que es pensar diferente a cómo piensa nuestra conciencia y nuestra moral. El deseo no funciona así. Claro, claro. Es que si somos seres más deseantes, es decir, que si podemos, porque si un ser es deseante, es uno que puede reconocer que tiene deseo, que la vida que tiene es el resultado de su deseo. Eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. Eso es muy difícil, porque yo deseo muchas cosas. Sí, pero eso también es una fantasía, Elena. Entonces, ¿no? Que dice, la amenaza dice, ¿no? Es que el que aprende a esperar, a la vez aprende a volar. Es decir, que estar siempre pendiente de lo que vaya a pasar. Otra frase que dice, el que sabe esperar no necesita hacer concesiones. Bueno, eso la entiendo menos. ¿Cómo es? Que el que sabe esperar no necesita hacer concesiones. Sí, pero ¿a qué concesiones hace referencia? No sé. Antes yo decía, deseo muchas cosas. Va a ser difícil su realización. Sí. Como si fuera algo más complejo de realizar. Y ahí te dice, si sabes esperar, no hace falta que renuncies a eso. Pero hay que saber esperar. Claro, claro. Que no renuncies a tu deseo porque pienses que se puede, no se puede. No. Pero que los deseos llevan un tiempo de producción. Claro, claro. De un tiempo de producción y sobre todo de trabajo, ¿no? Porque eso no cae solo. Es decir, que es el trabajo. Y hay que saber que el principal trabajo que uno tiene que hacer también para seguir atrayendo a su pareja es ocuparse de uno. A diferencia de lo que cuentan. Es decir, que no es tanto de mimar al otro, sino de hacer uno su propia vida. Entonces es poder pensar su propia vida y ocuparse de su vida. Que eso enriquece a la pareja. Pero en las parejas estamos acostumbrados a esa idea de que ninguna de las dos personas puede llevar su vida. No, efectivamente. Todos están renunciando. Si no, uno es el egoísta, ¿no? Porque tiene su gusto. Y además todo el mundo opina en tus gustos y en tus cosas. No te deja tener tu vida. Bueno, porque hay gente bastante extrovertida, vamos a decir. Que por poder hablar cuentan cualquier cosa, ¿no? Habría que leer un poco más para poder contar otras cosas que su vida privada, ¿no? Ocuparse de otras cosas de lo social, que en general es bastante más interesante que uno mismo. Porque uno mismo es la misma historia que la del vecino. Digo, no hay mucha diferencia, ¿no? Tenemos todos una cantidad de vulgaridades por lo común, voy a decir, ¿no? Vulgar viene de común. Y entonces, pero en lo social no, en lo social hay fenómenos que son muy interesantes, ¿no? Donde podemos ir a investigar, a mirar cómo pasa, es muy palpitante. ¿Y a dónde nos pueden escribir nuestros oyentes fieles e infieles? ¿Y por qué te gustó tanto la consulta de Marcela? ¿Crees que tener una pareja infiel es excitante? No, te digo, te digo así realmente, porque me pareció que escribía una mujer. No siempre se ve, no siempre en el relato de otro. Qué raro, ¿eh? ¿Te parece? No, me pareció que era una mujer. ¿Por la foto? No, por la foto no. Por su texto, cómo va desarrollando ahí de forma... ¿Y hacia dónde va Marcela? Sigue construyendo esa mujer. Es una construcción, una mujer es una construcción, no se termina, o sea, ya estoy, estoy hecha ya, ¿no? Va más allá del amor. Ella dice, ¿no? Que además lo tiene, lo tiene claro, ¿no? Bueno, podemos pensar que no es obvio diferenciar el amor del sexo. ¿Por qué escribió un programa de psicoanálisis y está tan convencida con lo que hace? No, no está convencida con lo que hace, pero lo está haciendo. Más allá de su convicción, porque se pregunta. Pero, ¿y qué estoy haciendo? Pero igual lo hace, puede vivirlo. ¿Ha comenzado su psicoanálisis? Puede ser, no lo sé, eso será la frase siguiente que nos lo vendrá a decir, no nos apuremos. Y aquellas personas que desean comenzar su psicoanálisis con un psicoanalista de Grupo Cero, como por ejemplo nosotras que estamos aquí en este espacio de radio, ¿cómo pueden hacerlo? Pueden llamar por teléfono al número de la consulta, que es el 9155-96436. 9155-4696436. 9155... Bueno, cualquier caso, la dirección de mail es lasexualidadfemeninarradio.gmail.com Además, Clemos Lunes, ¿tú crees que es difícil encontrarnos? No, no, es muy fácil, es muy fácil. ¿Casi? ¿Un chasquido de dientes? ¿De dientes o de dedos? De dientes para empezar a hablar, sí, muy bien. Qué fácil encontrarnos. Sí, muy bien, aquí estamos. Hasta la próxima. Adiós. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es la radio. ¡Suscríbete al canal!